¡Hey! ¡Hola amigos! Bienvenidos a Aprendiendo a Ser Guitarrista Un Día Más Yo soy Luis y hoy vamos a completar la falseta por alegrías de Cádiz que hemos estado viendo estos días así que no dudes en aprenderlo y como siempre decimos ¡Vamos a ello! Bueno, como ya hemos dicho, hoy vamos a completar la falseta que hemos estado viendo en anteriores vídeos si recordáis, en el primero vimos esto bien, en el segundo ya completamos esto mismo con unos arpegios pues bien, hoy vamos a completar un poco más esta falseta con algún que otro adorno y algún cambio sobre la parte final otras de las partes van a ser completamente iguales a lo que ya teníamos hasta ahora en el vídeo anterior que es lo que acabo de tocar bien, voy a hacer una demostración de lo que vamos a intentar conseguir hoy, ¿vale? esa es la falseta con algún que otro adorno primero os voy a explicar un poco y luego procederemos a tocarla en tiempo lento y en tiempo normal como en anteriores vídeos si os fijáis, en la primera parte exactamente es lo mismo que la semana pasada con un pequeño martillo aquí en la cuarta cuerda segundo traste haríamos así, muy lentamente ¿veis? aquí está el cambio anteriormente era así y ahora vamos a hacer ese martillo ¿veis? y todo lo demás es igual, ¿vale? mientras hacemos el martillo no hay que hacer arpegios, ¿vale? ahora es lo mismo lo mismo que en el anterior capítulo ¿vale? en el sol hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho en el do ese martillo pero esta vez en quinta cuerda ¿veis? segundo traste repito un poco hasta aquí es exactamente el primero igual que el segundo quiero decir, el primer adorno igual que en el sol que el segundo o el segundo igual que el primero es lo mismo ¿vale? y después de esto ya haríamos una pequeña escala ¿veis? simplemente es una escala sol la si do ¿veis? sol la si do re llegamos hasta el fa y hacemos un ligado y terminamos en do con el remate ¿vale? repito un poco esta última ¿veis? en el do cuando acaba este este pequeño punteo de bajos damos esa nota es la primera cuerda ¿veis? ¿vale? vamos a tocar hasta aquí seguiría con la misma que el principio y ahora ya hacemos así aquí es un ligado también quinta cuerda segundo traste y tercero y cuarta cuerda al aire ¿veis? y luego sigue con cuarta cuerda segundo traste y cuarta cuerda tercer traste ¿vale? ¿veis? aquí en el fa cuando ponemos el fa hacemos exactamente lo mismo que en el do que hacemos ¿veis? otra vez sale la prima la primera cuerda y el remate ¿vale? voy a tocar hasta aquí perdón perdón me ha faltado el adorno y ahora nos faltaría este pedazo de remate de remate de remate ¿veis? para hacer esta última parte vamos a poner acordes de fa pero sin poner la cejilla sino solo apretando en el en la sexta cuerda ¿vale? dejando aquí ¿vale? entonces este en fa vamos a hacer así sexta quinta y cuarta en la sexta cuerda hasta aquí y luego subimos el dedo podemos empezar poniendo este acorde que es como un fa pero si subimos el dedo aquí encima nos va a servir en cuarta cuerda quiero decir en cuarta cuerda segundo traste nos va a seguir nos va a servir para no tener que mover mucho los dedos ¿vale? ¿veis? entonces haremos así sexta quinta y cuarta ahora levantamos el dedo cuatro para que suene el dos ¿veis? y hacemos un pequeño ligado tercera cuerda y tercera cuerda segundo traste ¿veis? lo vuelvo a hacer muy despacio recordamos el ligado que hay aquí ahora vamos a poner este acorde que es un do mayor ¿vale? esto viene del do ¿vale? si os fijáis con un bajo un sol y aquí es muy fácil ¿veis? hacemos lo mismo sexta quinta y cuarta y el ligado en cuarta en cuarta cuerda ¿veis? en esta cuerda ¿veis? en esta cuerda ¿veis? y le pego dos veces ¿veis? en la primera nota del ligado y justo en la última ¿vale? recopilamos un poco y ahora hacemos esto ¿qué es esto? pues una octava en fa ¿veis? y vamos bajando los bajos en fa mi al aire que es un re ¿veis? y luego un si do nota de paso el capítulo es un ri que repito esto último la técnica entonces hay que ir cogiendo velocidad para que vaya sonando así bien, voy a recopilar este final todo entero este final y luego la tocaré una vez más en lento y ya iremos con el compás vamos ahí, con el Fa recordar voy a poner este de la cuarta cuerda y ya iremos y ese remate y ya y ya y ya y ya y ya vamos con el compás vale, vamos con el compás y ya 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.